Hola, buenas noches, vestida hoy por Adriana Hernández, boutique de nuestra ciudad, los saludo desde la ciudad de Cartagena con información detallada de lo que ha sucedido hoy en el concurso nacional de la belleza. Podríamos empezar con Miss Puntualidad, pues hoy fue premiada por Edox la niña que llegó más puntual a todos los eventos del certamen. Edox año tras año premia la puntualidad de las reinas en Cartagena, aquellas que por su disciplina llegaron siempre a la hora citada a cada uno de los eventos del certamen, siempre a las en punto tal y como lo marcan las manecillas del reloj. Este año cinco sobresalieron por ser las más puntuales, las reinas de Quindío, Norte de Santander, Atlántico, San Andrés y Magdalena. Ay, muy chévere, pues estoy muy triste porque yo quería ganar, pero igual quedé mi reina. La verdad estaba luchando por el primer puesto, pero me siento totalmente feliz y dichosa de ser la tercera más puntual. Todas recibieron detalles de Edox, pero el deseado reloj, avaluado en 3 millones 440 mil pesos, se lo ganó la señorita San Andrés, que se lució llegando siempre a la hora acordada. Pongo la arma unas cinco veces antes de la hora para poderme despertar realmente, porque hay que como que salir de cada sueño. La puntualidad es la cortesía de las reinas, es la consigna del reinado nacional de la belleza. Y esto lo demostró la señorita San Andrés, que ahora luce su lujoso reloj. Y una gran tarde en el mar vivieron las reinas en el desfile de balleneras, acompañados por propios y turistas, quienes también desde el mar en sus yates aplaudían a las candidatas. En traje de baño de dos piezas, en una tarde cartagenera bastante soledad reaparecieron. Las 21 candidatas al título de señorita Colombia, a fin de cumplir con el desfile de balleneras. Luego de hacer una muestra en pasarela frente al público que aclamaba su presencia, abordaron las embarcaciones. Preparadas, qué dicha, ya empezamos nuestra etapa final, pero todas con emoción. Súper, súper, tienen demasiada energía y pues nosotros también vamos a botarla toda. Estamos felices porque la verdad estábamos muy ansiosas esperando las balleneras. Toda la cantidad de estamos dichosas de estar en Cartagena y les queremos agradecer a toda esta gente hermosa que nos ha recibido con los brazos abiertos y con tanto amor y cariño. Les mando un beso, muah, dichosa porque el día está espectacular. Hoy es el primer destape, hoy es el gran evento, las balleneras mañana nos van a ver completamente en vestido de baño. Desde la bahía de las ánimas sin importar el clima, estas hermosas mujeres demostraron que tienen mucho por dar con la mayor energía a pocas horas de que se lleve a cabo la noche de coronación. Y Luis Cerna, por supuesto, no podía perderse esta tarde de balleneras, esta tarde en el mar. Desde allí realizó su informe, el informe de las que suben y las que siguen bajando en Cartagena. Después de este sol radiante, hoy en el desfile de balleneras se calienta el ascensor real. Vamos a ver quiénes son las que se mantienen y quiénes definitivamente no entran en el ascensor real. Y hoy les voy a hablar de las reinas que se mantienen arriba del ascensor. Antioquia, Valle, Arauca, Risaralda, Atlántico, Quindío y San Andrés. De otra parte, las que ni siquiera se alcanzaron a subir al ascensor real fueron la señorita del Meta, Nariño, Caquetá, Norte de Santander, César. Estas niñas, ni fu ni fa. Y de Ñapa les voy a dar las que podrían dar sorpresa. La señorita Chocó, Cartagena y Magdalena. Con esta información los dejo y no se pierden mañana. Les voy a dar detalles de las 10 semifinalistas. ¿Quiénes podrían competir por la corona de Miss Colombia? Chao, chao. Mañana por la noche se realizará el desfile en traje de baño. En donde los ciudadanos colombianos tendrán la oportunidad de votar por el cuerpo que más les gusta. Esta noche se realizará el desfile en traje de baño y los colombianos podrán elegir a su cuerpo favorito por las páginas de internet. Entrando a www.señoritacolombia.org, el público tendrá la oportunidad de elegir el cuerpo favorito del certamen 2013. Son 21 fotografías en trajes de baño de las aspirantes al título de señorita Colombia. En ellas, el público conocerá, además de detalles sobre su estatura y medidas, el procedimiento para votar, el cual es el siguiente. Entra a la página www.señoritacolombia.org y hagan clic en el banner o en el botón del cuerpo favorito. Ingresen su correo para iniciar a votar. Escojan el cuerpo favorito. Escriban el código de verificación. El ganador del cuerpo favorito será anunciado mañana en directo durante la transmisión de traje de baño La Más Bella por Colombia que realiza el canal RCN. Y con un vestido como estos, ustedes podrán lucirse en cualquiera de sus fiestas. Lo encuentran en Adriana Hernández. Con esta información me despido desde Cartagena con estos detalles del reinado nacional de la belleza. Recuerden, enlace televisión presente en los mejores eventos del país.